Hola, buenas, ya estoy otra vez aquí. ¿Y qué traigo hoy? ¿Qué traigo hoy? Una de mis cajas preferidas de Look Fantastic de todos los años. Este va a ser creo que el tercer año que la compro. Y es la caja de Look Fantastic, la del 11 del 11. Todos los años trae unos productos, o sea, calidad, precio es siempre increíble y este año también. Os cuento los productos. Bueno, la caja ya la veis aquí, y los productos, como todavía la caja no ha salido a la venta, los productos, os voy a ir dejando fotos y os voy contando, ¿vale? La caja va a tener un precio aproximadamente, no es 100% seguro, de 65 libras. Pero el relleno, o sea, los productos que lleva dentro, el valor es de 353 libras. Ni más ni menos, o sea, más de 5 veces. O sea, calidad, precio, increíble documento. Vale, os cuento. Los productos van a ser los siguientes. De la marca Christopher Robin, el Cleacin Purifin Scrap Sea Salt, de 250 mililitros, que tiene un precio de 40 libras. Y os cuento, a ver si lo consigo. Yo este scrap lo he tenido ya, es un scrap de... Que si tenéis hecha la queratina en el pelo, no lo uséis, no lo utilicéis, porque la queratina, cuando te haces el tratamiento de queratina, la sal va muy mal. Y este es un scrap que está... O sea, que tiene totalmente... O sea, granos de sal, que los notas muy... O sea, muy... Muy grumoso. Y este es para darte en el cuero cabelludo antes de hacerte el shampoo. Y está muy bien, ¿eh? Funciona muy bien y te deja el cuero cabelludo súper limpio. Y este tiene un precio de 40 libras, los 250 mililitros. Contiene también aceite de almendra, aparte de la sal marina, aceite de almendra y musgo de madera. Y es el tamaño original. El siguiente producto, de la marca Elemis, el Elemis Pro Collagen Overnight Matrix Marine Cream. De 30 mililitros, que tiene un precio de... ¡Mmm! ¡Lujo! 92 libras, los 30 mililitros. Y a mí esta es una de mis cremas de noche preferidas. Es una verdadera gozada. Como absorbe la piel, como... Me encanta, es muy ligerita, es muy cómoda, me gusta mucho. Y nos dice que es una crema facial anti-edad, de tamaño completo, con ácido hialurónico, extractos de varios tipos de algas, tefrosian, péptidos, tecatae, un montón de péptidos y de nombres esos que nadie lo sabe decir. Y es una crema que la recomiendo del todo, ¿eh? Está muy bien. El siguiente producto, de la marca 111 Skin, el Sub-Zero de Purifying Energy Max. Es una máscara, de estas de papel, que cuesta 20 libras, está enriquecida con alantona, lactato de calcio, glucosa, colágeno hidrolisado, ácido hialurónico, extractos de algas y péptidos. Y es una máscara de estas de gelatina, no es de las de papel, es de las de gelatina, que viene en dos partes. Es de gelatina azul, ya os dejo una foto. Vino en un calendario o en otra caja también, ha salido hace poco, porque... Porque sí, porque me acuerdo yo de haber visto esta máscara. No me acuerdo en qué caja, pero sí ha salido hace poco en otra. El siguiente producto, de nuestra amiga de la Quadri, de la Enma, la Enma ha salido. La Enma, está últimamente que se sale la colega. Bien, la Enma Hardi nos trae el Midas Touch Revitalizing Eye Serum. Son 15 mililitros, tiene un precio de 49 libras. Y este es un suero para párpados enriquecido con aceite de almendras, aceite de semilla de frambuesa, aceite de litchi, de incaichi, inca inchi, alantoína, ácido hialurónico y algas. El siguiente producto, de la marca Rodial, el Rodial Dragón's Blue Sculpting Gel. Son 50 mililitros y tiene un precio de 85 libras. La sangre de dragón, ya sabéis que es un producto, un componente que es súper mega hidratante, es muy bueno. Y nos dice que este es un gel facial hidratante y reafirmante, enriquecido con altramuz blanco. Copiora de Granada, Anemarena, complejos de colágeno. El siguiente producto, esperad a ver un poco, a ver si veo algo más de este producto. Este producto yo tengo, estoy utilizando ahora uno también de Rodial, una crema de noche que vino en la Beauty Expert Serenity, que por cierto está de oferta. Pasaros a mirarla, porque está de oferta, a un 20% de descuento. Y me encanta el bote. El bote de estas cremas es una gozada, porque es de estos botes así, que el envase, que prietas y te sale la crema arriba, con lo que tú no tienes que meter el dedo, ni ninguna paletita, ni nada. Y te sale la pal, lo que tú necesitas, y entonces no contaminas el resto. Y me gusta mogollón el tipo de envase, pero mucho. Así que, yo ya os digo, eso totalmente recomendaba. A ver, a ver si nos dice algo más de esta crema. Yo Rodial es una gran marca que me gusta mucho. A ver, que os cuento algo más de la crema. Nos dice que es anti-envejecimiento, que ayuda a definir los contornos faciales y te da una piel tersa. Que está derivada de la savia roja del árbol de sangre de dragón. Y que es de ahí donde obtiene su nombre. Y eso, que vieron, en unos estudios que hicieron, han visto un aumento de la elasticidad en tres meses de un 92%. En la elasticidad, en la flacidez, que deja la piel espectacularmente definida y voluminizada. Así que, eso. Yo, Rodial me gusta mucho. Este tipo de geles de Rodial son una gozada y el envase también. Bien, el siguiente producto, de la marca Balance Me, el Rosa Otto Face Oil. De 30 mililitros, que tiene un precio de 32 libras. Y nos dice, a ver, lo que nos dice, nos dice que contiene aceite de oliva, aceite de semilla de uva, aceite de camelia, aceite de espuma de la pradera, aceite de yoyo, aceite de espuma de la pradera. De la pobre Heidi, ahí anda, aceite de rosa mosqueta, aceite de cranberry, aceite de borrago y aceite de pepino. Bien, el siguiente producto, de la marca Medic 8, el C-Tetra Serum. Son 30 mililitros, tiene un precio de 35 libras. Y este es un suero facial con vitamina C en forma de tetraexiloc... Bueno, en forma de tetraexiloc... Bueno, en forma de tetraexil... Del fil ascrobato. Con aceite de yoyo, vitamina E. Y aceite esencial de pomelo en su composición. Y yo no sé por qué me empeño en leer estos nombres que son innombrables. No lo sé. Será para suscribirse. Que se me había olvidado el deciroslo. Suscribirse y compartir. Mirad, la caja del 11 del 11. Ya estamos en octubre. Este es el último producto de la caja. O sea, con lo que viene. Os lo recuerdo. El scrap para el pelo. Viene la crema de Elemis. La máscara está de gelatina para lavar en dos partes. La Elma Hardy. El contorno. O la crema... O sea, el gel de Rodial. Un aceite de Balance Me. Y el serum. Mari, 65 euros. Libras, perdón. Libras. Está muy bien. Está muy bien. Bien. Así que ahora veáis lo que voy a hacer. Os voy a enseñar a todo correr un calendario también. De Rosman. A ver. Un calendario de adviento. De Rosman. Que Rosman ha abierto ahora en España. Ha puesto la base logística en Barcelona. Oye, en Barcelona. Mentira. En Valencia. Y hay en Valencia dos tiendas o tres. No lo sé. No estoy segura. Pero dos seguro. Y me imagino que empezarán a vender también los calendarios de adviento. Así que vamos a ver. Os cuento. Este calendario, como veis aquí, ha costado 14,99. El contenido es de 28 euros. Y nos dice que dentro tiene tres cupones de descuento. Entonces vamos a ver lo que lleva. Y me imagino todavía la... O sea, me imagino que en España los venderán también. Lo que no sé por ahora, que yo sepa, no han puesto a la venta... Rosman no ha activado la venta online. Pero enseguida la activará. Y Rosman tiene muy buenos productos. El año pasado el calendario de adviento de Rosman. Este es... O sea, la marca Isana. Es como la marca blanca de Rosman. O sea, es su propia marca. Y el año pasado el aroma de los productos era increíble documento. Lo bien que olía todo. Pero una pasada, ¿eh? Una pasada. Aquí nos viene un papelito con todos los productos. Y vamos a ver. Mirad cómo es por un lado. Por el otro. Y 15 euros. O sea, me parece que está súper bien de precio. A ver, igual quito el mundo en un momentito. Quito el mundo. Quito el jarrón que me regaló la niña. Y pongo esto. A ver. Vamos a ver, niña. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. El número uno. ¿Dónde estás, número uno? Que yo te vea. El cuatro, el uno. ¡Ay, Mauricio! Ya empezamos con la burra brincos. Aquí. A ver, va a ponerme pie. Que si no, no. No, no os lo voy a poder enseñar aquí. Eh, Lula. ¡Ay! ¡Hala! Toma por saco. No va a ser buena idea esta, ¿eh? De colocarla ahí arriba. Se ha suicidado. Se ha suicidado. Ya no, no lo voy a poder coger. Aquí. Ya lo tengo. Bien. De la marca Isana. Bueno, todos los productos son de la marca Isana. Así que no os digo. Un shampoo efecto seda. Y son 50 mililitros. Y huele muy bien. Huele como a fresca. El año pasado, ya os digo, ¿eh? Los aromas eran una pasada. Dice que lleva extracto de lotos. Y es libre de silicona. Dejaré ahí todas las cositas. El número dos. Ah, y luego están los cupones. Mirad, aquí hay un cupón para la aplicación de Rossman. Un cupón de descuento. No nos dice de cuánto. Pero cupón ya. Y ha aparecido uno. El número dos. Aquí. Aquí. Una crema de manos. Mirad que monada. Que dice que es una crema hidratante de manos para 24 horas. Con los botes y con los tapones estos que me gustan a mí. Que es una tontería como otra cualquiera. Pero me parece muy mona. El número tres. ¿Dónde estás, número tres? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues como os digo. Esta marca. O sea, esta marca. Estos calendarios me parece que están súper bien. Oye, voy a bajarlo aquí que acabo antes. El número tres. Me da la sensación como que lo voy a ver mejor. Es mentira. Pero bueno. Aquí. Una ampolla. Una ampolla de cuidado facial con vitamina QD. Con QD. Con QD. Y dice que es antiarrugas. Q encima vitamina Q. Con Q encima. Q10. Y es antiarrugas. El número cuatro. ¿Dónde estás, corazón? Ya estoy con la canción. ¿Habéis visto? Que oigo tú, palpita. Ah, una cosa. Os recomiendo que veáis el vídeo del calendario de Mankins. Del calendario de Adviento Mankins. Que está muy bien el vídeo. Os vais a reír un poco. Y el calendario está muy bien. Y es un calendario que lo suelen poner con descuento todos los años. O sea, que os lo recomiendo. Aquí una sal. Una sal de baño. Es una pastilla de estas de sales de baño. Una de esas. Así que os recomiendo. De verdad la buena. Número cinco. Un gel de ducha. Como veis son todos como de la misma serie. Que dice que tiene efecto. Como que te cuida la piel al momento. También 50 mililitros. Y huele a almendra muy bien. Huele como a almendra. Sí. El número seis. Que me imagino que será un producto especial. La caja es grande. Hola. Y hay algo para que yo haga el bumbum. Ya lo sé porque lo he visto. Se me ha caído todo. Pero no importa. Mira que esto lo he visto en la foto. Lo que viene. Y es algo especial. Perfecto para que la Eli haga el tonto. Que le gusta a la Eli hacer el tonto. Mira que chulada. Por Dios. Por Dios. Por Dios por Dios. Por Dios por Dios. A ver. Esto me lo coloco yo. Lo sabe. Vaya. Mirad. Mirad. Un unicornio. Un gorro de ducha con forma de unicornio. El número siete. Vamos a por el número siete. Estos gorros están muy bien para darse los pre-shampoos y todo eso. Están muy bien. El número siete. Un bálsamo labial. Sí. Sans rosé. Así rosita. Es que ya veis. O sea. Tamaño original. Y vale quince euros el calendario. El número ocho. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya empiezan los problemas con los calendarios para que lleguen y cosas de esas. ¿Eh? El de Look Fantastic no me ha llegado. El de Glossy Box no me ha llegado. De Douglas. Uno de ellos también me han dado problemas. Cogí en Douglas tres calendarios. Dos de Douglas. Y uno el de esmaltes de uñas para una chica que me lo encargó. Y tampoco me ha llegado. Este es un limpiador. O sea un desmaquillante de ojos. De estos bifásicos. Y nos dice que está. Que está. Lleva. O sea. Que contiene también ginkgo biloba y aloe vera. El número nueve. ¿Dónde estás? Número nueve, nueve, nueve. Aquí arriba. Otra ampollita. Que el otro se me ha caído. A ver. Esta otra ampolla es con ácido hialurónico. Ajá. El número diez. Titi, 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 titi. Oh, mirad, mirad. Ya me tengo que quitar el gorro. Porque ahora ya mirad lo que me ha venido. Una horquilla de perlas. Lujo. Oye, pero el gorro es muy gracioso. Este gorro. Mirad qué majo. Es el gorrico con su unicornio. ¿Dónde vas a parar? Una chulada de gorro. A ver, ¿dónde lo puedo poner? Aquí. Ahí. Y es que todo, ahora todo colgando. No sé cómo lo hago, pero acabo poniendo todo, vaya. Esto parece un tendedero. ¿Veis? Ahí. La horquilla. A ver qué tal. Sí, una horquilla muy mona. Qué discreta es, ¿eh? Es muy discreta la horquilla. Oh, mamá. Es bonita, pero es eso, para ponértela bien puesta. Es chula, ¿eh? Así con sus perlitas. El número 9, ¿dónde estás? No, el 9, el 11. Vamos, ya vamos por el 10, ahora el 11. ¿Dónde estás, número 11? He visto el 12. Aquí. Una crema hidratante, ¿puede ser? Sí, una body loción con vitamina E. B40 dice que hidrata durante 48 horas. Mmm, y huele muy bien. Ajá, ajá. Número 12, que he visto aquí arriba. Ajá, ajá. He visto, ah. Unas pegatínicas para las uñas, muy monas. A ver si las veis. Son monas, así como muy navideñas. Sí, muy bonitas son. Jou, jou, jou. Hay una que pone jou, jou, jou. El número 13, ah, me imagino que aquí, ¿no? En el número 6, no. Por ahí tiene que haber algún otro bono descuento. El número 13, ¿dónde estás? Número 13, 13, 13. Aquí está el número 13. Vamos a ver. A ver, ¿qué es esto? Uy, una cosa muy rara. Esto no sé yo lo que es. Ajá, ajá. Ah, una máscara para el pelo con argan, con aceite de argan. Ajá, ajá. Es que de verdad, qué arte tengo. Tengo un arte que no se puede aguantar. Todo lo tiro. Todo. Mira que son productos que vienen de tamaño y esas cosas. Pues no, yo soy capaz de tirarlos también, ¿eh? Sin darme ni pica importancia. El número 14, vamos a ver. Aquí. Oh, claro. Como no podía ser de otro modo, gomas de cable. Pero guay, por lo menos vienen tres. Oye, la calidad, ¿eh? Pero no sé, esta no es tan mal. Unas gomitas, estas de cable. Número 15, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? Pero es que mirad por el precio. Por el precio es increíble documento. O sea, me parece que está muy bien. Calidad, precio. Aquí, una máscara para la cara. Bueno, dos. Son de estas máscaras que viene una y una. Y nos dice que es con efecto hidratante durante 24 horas. Nutritivo hasta... Que te nutre hasta el 48. No. Que lleva aloe vera y ácido hialurónico. Y que te da todo lo que necesita tu piel durante casi... No durante 48 horas. Que pone hasta 48 horas. Así que, bueno. Cuidado de la piel hasta 48 horas. Eso del hasta es complicado. Dieciséis, 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 aquí. De todas formas, no sé. A mí me parece que una máscara te pueda dar todo hasta 48 horas. Complicado lo veo. Complicadito lo veo. Un agua para la cara. Que es para... Dice que limpia e hidrata. Es sin alcohol. Y lleva extracto de melocotón. ¿Ve? Bueno, 50 mililitros. Son todos 50 mililitros. Todos los botes estos. Número diecisiete. Este ya no. Una crema de día y primer. Glow con glow. A ver. A ver, a ver. Huele normalito. Huele un poco como la nivea. El glow. Bueno. Un poco floja, yo diría. El número dieciocho. Pues yo este calendario. A todos los que viváis en Valencia. Y así os lo recomiendo. Y a las que si lo empiezan a vender por internet. También. Bien. Mirad. ¿Qué categoría? Las limas de uñas. Mira que yo tengo mi lucha con las limas de uñas. Pero es que mirad qué pasada. Es que hasta en esto, mirad la categoría. Una. En los dibujitos además son chulos. Dos. Dos. La típica con las galletas estas de jengibre. Tres con estrellitas. Y cuatro. Otra con estrellitas. O sea, cuatro limas de uñas. Pues categoría. Pues ya esto es otra cosita. Y además no son de estas, no son cutres. Están bastante bien. Pues eso. Nivel malivel. Otra cosita. ¿No os parece? El número 19. 19. 19. 19. El sí. Otra ampolla. Me lo veía de venir por el tamaño. Esta es una ampolla lifting. Efecto lifting. Ay, no lo veis. O sea, que tampoco no sé. El número 20. No sé para qué os la enseño. Quiero decir, me la acerco a la cámara. Porque al ser transparente no lo veis. El número 20. ¿Dónde estás, número 20? Ay, ya me estoy empezando a emocionar. Ya. Me está gustando. Me está gustando mucho este calendario. He de decir. 15 euros, por favor. Eh, una pasada. Eh, una máscara. O sea, máscara no. Un acondicionador para el pelo. De 50 mililitros también. Y nos dice que es libre de silicona. Y con extracto de lotus. Y huele muy bien también. Es que, es que. El número de nena. Este era el 20, 21. ¿Dónde estás? 21, aquí. Ajá, ajá. Una máscara peeling. También de estas dobles. Es edición, como veis, es toda edición especial de Navidad. Que lleva también aloe vera y extracto de... Este lleva, no de melocotón. Este lleva de albaricoca. Eh, y que limpia los poros y que te da brillo en la cara. Ajá, ajá. Pues mirad. Oye. Oye, oye. Ya me diréis. La lotería. A ver si nos toca. Aquí nos ha tocado. Mirad. Unas sales de baño. Unas sales de baño son 60 gramos. Y lleva... Granatapel. De granada. Con aroma a granada. Ajá, ajá. Y extracto de fresa. Oye. Yo, mirad. Me gusta mucho este calendario. Todo al carajo. Qué raro en mí. No sé. No sé. Me sorprende la vida. Que se le caiga todo. El 23. Uy. Esta ampolla. Una ampolla. Pero esta viene. Es mínima. Esta es de un mililitro. Y esta es la hidroglow concentrat. Y lleva provitamina B5. Es para todo tipo de pieles. Y... Fingstrose. No lo sé lo que es. Pero vaya. Es una edición limitada. Nos dice... Mirad qué lujo. Cómo viene la ampollita. Por favor. Por favor. Por favor. Y por último. Pero no menos importante. ¿Dónde está el 24? Oh. Oh. Joya. Una joya. La joya de la corona. Este está abierto. Sí. Mirad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es esto que viene aquí? Ay. Ay. Una monada es. Una cucada es. De Navidad. Me parece que está muy bien este calendario. Mirad qué montón de cosas. Más las que se han caído al suelo. Que se han caído las limas. Me parece que está... Ay. Qué monada. Mirad. Me queda un poco grande. Pero se puede hacer poner más pequeña. Una pulserita que lleva todo. Lleva un pino. A ver si podéis ver bien. Lleva el pino. Esto una campanita. Oye. Está muy bien. Me gusta mucho. Muy chulo. Me parece muy chulo. No. Lleva un pino. Y el resto son todos regalitos. Muy apropiada. Porque son regalitos con forma de caja. Muy apropiada para el canal. Oye. Muy graciosa. Pues nada. Me gusta mucho el calendario. Es decir. Me parece que está muy bien. Me parece que por 15 euros. ¿Qué puedes pedir? Y espero que lo tengáis a la venta en España. Que a ver si los de Rossmann ponen venta online. Y en las tiendas de Valencia. A ver si lo venden. ¿Vale? Estaros muy bien. Acordaros. La caja del 11 del 11. Es de las mejor citas que saca para mi gusto. Look fantástica a lo largo del año. ¿Vale? Estaros muy bien. Acordaros. Mirad el calendario. El vídeo de Mankins. Que os lo recomiendo. Que aunque sea un calendario. Que aparentemente es de hombre. No. Casi todos los productos. Los podemos utilizar nosotras también. Estaros muy bien. Disfrutar mucho del fin de. Y de la vida. Y de la vida. Porque igual este vídeo lo veis un lunes. Pues disfrutáis del fin de que viene. Y ya está. Da igual cuando lo veáis. Nuestros disfrutad. Compartir. Darle a like. Comentar. Todo. Suscribirse. Muy importante. Para que no os perdáis ninguna novedad. ¿Vale? Como esta caja del once de doce. Estaros muy bien. Y agorí. Agorí.